hola a todos y bienvenidos este es el yacimiento de malaquita ya hemos encontrado algunas de las piedras que han salido del yacimiento las prospecciones que habéis visto que habéis visto en vídeos anteriores pues este es el yacimiento 2 correspondiente a mineral de malaquita vale aquí lo tenemos que algunos lo ha visto en algún vídeo esto ya lo enseñamos en su momento y ahora pues vamos a ver el área de la montaña vale al final es en la montaña donde está aquí está en el área de la montaña que vimos el área donde está la malaquita todo esto es una excavación ahí se han hecho excavaciones se han sacado piedras se han hecho bueno pues una pequeña prospección un pequeño sondeo y a partir de ahí que vamos a hacer financiación para meter las máquinas una vez que metamos aquí las máquinas pues empezaremos a sacar la malaquita a entre comillas troncharla vale y extraerla ni más ni menos que eso ese es el proceso así que a la quita este es el área del yacimiento fijaos toda la montaña para arriba metes las máquinas esa es la maraquita que sale esa es la maraquita que sale a flor de piel flor de montaña el material que se saca de esas líneas fijaos las líneas como se ve muy muy bien esto ya es limpio también ya limpio el lavado limpio quitando la tierra vemos el color la brillantez del color muy chulo pues esto es lo que vamos a acometer ahora quien quiera trabajar en quien quiera participar pues puede contactar con nosotros aquí tenemos los proyectos en el final tenéis los tres proyectos de financiación para extracción de estos materiales quien quiera participar que compre el token o bien que nos contacte para participar en los proyectos de financiación en la descripción está todo pero este es un yacimiento el yacimiento 2 ya está encontrado ahora que hace falta máquinas máquinas excavadoras picadoras bolinos para moler concentradoras separadoras de materiales y tenemos un nuevo material cobre malaquita cobre con oro alta concentración a seguir trabajando y katanubis hemos visto que es un proyecto proof of work un proyecto proof of work trabajas metes dinero ganas dinero no trabajas no metes dinero no ganas nada podríamos haber hecho un proyecto proof of marketing con un montón de powerpoint y un montón de amas y un montón de somos súper guays somos súper chulos el contrato es fantástico y detrás que no haya nada como la mayoría de los proyectos cripto no os engañéis los proyectos que dan pasta que tienen pasta son los proof of work los proof of marketing los proof of fashion quedarás encantado pero no tendrás un duro un abrazo y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre